Que les vaya muy bien, que les vaya muy bien y aquí vamos a estar apoyándolas. Pues más que nada, igual, que tenga el equipo bien, que dé buenos consejos, que tenga buena alineación en el equipo y pues nada, la mejor de las ganas. Que tenga mucho éxito, que vayan por la Copa. Pues que la mejor de las suertes y que le vaya muy bien con el equipo. Este, por nomás un consejo, ¿no? Que le dé todo lo que pueda y que traiga la garra de tigres a la cancha. El equipo de mujeres ocupan un campeonato, ya van dos, tres temporadas que no tenemos uno y pues que ella venga a darnos ese campeonato que ya las mujeres ocupan. No todos los días tenemos en esta mesa a una directora técnica de fútbol. Gracias por estar aquí, Mila. Un placer. España, Japón y ahora México. Tomelloso, Suzuka, Juárez, Tigres ahora, alguno que se nos escape. Albacete fue el primero. Albacete, ¿de ahí saliste? De ahí salí, como jugadora, como entrenadora ascendimos a primera división. ¿Y lo diriges y asciendes? Sí, y tres añitos más luego en primera y ya luego salió lo de irme a Japón. No sé si seas un caso único. Una directora técnica dirigiendo a hombres y también a mujeres. Sí, hay alguna más. Hay alguna más por ahí. Sí, creo que en Dinamarca hay otra chica que está ahora en Liga Profesional allí. Pero bueno, pues al final todo son experiencias. Todo es sumar, ganar y aprender. Y bueno, pues yo creo que conocer otras culturas y otro fútbol te da crecer como persona y como entrenadora también. ¿Con quién te sentiste mejor dirigiendo? ¿Con los hombres o las mujeres? Pues yo creo que es más cultural. O sea, en Japón no tenía el idioma. Es verdad que hay mucho respeto y respetar mucho al entrenador. Entonces trabajar era fácil por esa parte, pero el idioma lo complicaba todo mucho. Y aquí pues el idioma es mucho más sencillo. Además ya he aprendido algunas cosas mexicanas también. Y bueno, pues aquí el idioma facilita todo mucho. Esa es la realidad. ¿En qué momento, Milán, en qué momento se convirtió el fútbol femenil a nivel mundial en la industria que es hoy? Bueno, ha ido dando pasos poco a poco. Es cierto que hace unos años yo no me imaginaba que iba a haber crecido tanto como está ahora. Y en México, bueno, pues tiene la particularidad que es creo que el único sitio del mundo en el que se llenan estadios tan seguidamente, en el que se juega siempre en estadios de primera división. No hay otro lugar en el mundo que lo haga así. Y aquí hay algo especial, ¿no? Aquí se vive el fútbol y yo creo que inspira a todas esas chicas a querer dedicarse a esto. Eugenio, ¿qué piensas del fútbol femenil? Yo, en mi opinión, pienso que está creciendo mucho a través del mundo y que es un deporte que trae felicidad a todo el mundo y que debe ser para mujeres como para hombres. Y hay que fomentarlo en la casa porque es un deporte familiar. Y yo creo que el deporte femenil esté creciendo. Es muy importante para el país como al mundo. Y pues solamente apoyarlo y estoy muy contento por eso. ¿Qué destacas de Pisuto, Robert, ahora como su técnico? ¿Por qué lo pides? ¿Por qué lo traes? ¿Qué nos viene a dar? Bueno, primero a potenciar la posición. Hay buenos jugadores, pero Eugenio viene a potenciar en esa posición que no es fácil. Que demanda mucho trabajo, mucha dedicación, mucho talento. Y creo que conjuntamente con la directiva es un proyecto para la institución y que es a futuro. Y eso es lo interesante de su juventud que ya ha pasado por el fútbol europeo, su experiencia. Y que viene a aportar eso al equipo, la experiencia y las ganas de ganar, los deseos de triunfar y de estar en un equipo que es ganador. 21 años. ¿Estoy bien? Sí, apenas y ya jugando en tres países. ¿Qué te hace regresar a México con esa edad y con pasaporte comunitario? ¿Por qué regresar? Pues la verdad, si te soy honesto, las cosas por allá no salieron de como yo quisiera, del todo, por X o Y razón. Al final de cuentas, yo buscaba un proyecto donde me podría potencializar, donde podría tener alguna oportunidad de competir. Y al final de cuentas, eso fue lo que platiqué y lo que se llegó, al final de cuentas, todo se alineó y tomé la decisión de venir para acá para competir y en un futuro ganarme un lugar para poder ayudar al equipo en todo lo que se necesite. ¿Siempre como mediocampista? Siempre como mediocampista, así es. Mauricio, antes de ir a corte, ¿por qué traer a Pisuto? La verdad, yo siempre he dicho que el camino al éxito no es una línea recta. Entonces, yo creo que lo que él ha aprendido, la experiencia que tiene, las vivencias, es algo que no todos los jugadores lo tienen. Tiene un carácter y unas ganas de triunfar increíbles. Obviamente, es la calidad, como dice Robert, poder ayudar a potencializar esa posición. Entonces, son muchas cosas, por supuesto que sea mexicano, la experiencia que tiene dado, los procesos de selecciones. Entonces, son varias cosas en las que nos fijamos para que viniera Eugenio. Había varios equipos que estaban interesados en él. Como dices, nos juntamos con él, platicamos con él, Toño, Sancho y yo. Y la verdad, hicimos química, le vimos en la mirada esas ganas de triunfar, esas ganas de venir a aportar. Se ve luego que es alguien que pone al equipo antes que cualquier cosa, preguntó mucho por el equipo, por el ambiente, por los líderes. Entonces, creo que para nosotros era un jugador que, por supuesto, con estas características siempre tendrá un espacio en esta institución. Además de Pisuto y de Carlos Rodríguez, ¿hay algún otro que llegará? Estamos en eso. La verdad es que los calendarios en México son complicados, se han acortado los periodos de descanso, de vacaciones. El mercado en varios lugares del mundo apenas está empezando. Y por supuesto, mientras tengamos el límite de tiempo y esté en nuestras manos todavía por reglamento traer a alguien, seguiremos pensando en siempre reforzar al equipo de la mejor manera y siendo muy claros que no tratamos de reforzar por reforzar. No pensamos nada más en que venga alguien para los siguientes seis meses o en lo que llega a la siguiente ventana de transferencias. Buscamos jugadores, como en el caso de Eugenio, que se queden aquí mucho tiempo y que sean parte de este proyecto en el largo plazo. ¿Cuándo vence el registro? El 20... ¿A ver, Pablo? Híjole, espérame, ¿no? ¿Y antes de septiembre? No, 13 de septiembre. 13 de septiembre. 13 de septiembre. Muy bien. También platicamos sobre los refuerzos que llegaron a las Tigres, Tigres Femenil.